Una amiga me comentó que habían aperturado un colegio acá en San Miguel y mi esposo y yo nos acercamos para ver igual cómo eran. Me gustó lo espacioso que eran, me gustó la atención del personal. Me hablaron muy bien de los temas, cómo lo desarrollaban, pero yo quería corroborar, yo quería ver con mis propios ojos qué es lo que hacía. Solicité un cuaderno, un libro de restitución, lo comencé a revisar y me gustó cómo desarrollaban los temas. No solamente la definición, los ejercicios básicos, no. Ellos iban más allá a ver que el alumno razonara en determinado o cual problema. No solamente en el área de matemáticas, también en lo que es, todo lo que es letras. La opinión del alumno era muy interesante. Todo eso me pareció maravilloso, pero lo que me encantó también es que lo complementaban con talleres que hacían en la tarde. Talleres donde el alumno podía desarrollar o descubrir talentos. Qué talento tenía para determinar, ya sea para el deporte, ya sea en lo que es arte. Si me preguntan a mí qué diferencia encuentro con Santo Domingo en comparación con otra institución, yo diría que acá hay la exigencia, hay disciplina y hay formación integral. En cuanto a puntualidad, no solamente es en el ingreso del colegio, sino también con los trabajos. Con los trabajos porque si bien es cierto que los profesores dejan trabajo, también los revisan en las fechas indicadas. Yo tengo conocimiento que muchas veces en otros colegios pueden tener una tarea que no la revisan el día siguiente. En cambio, acá los chicos se acostumbran a cumplir con los deberes, con las exposiciones, con los trabajos en general. Mi hijo el mayor, Kevin, terminó el año pasado. Él ingresó acá cuando estaba en tercer grado. Al comienzo le chocó las matemáticas. En las tardes se quedaba a practicar, porque se convirtió en competitivo. Quería resolver por él mismo. En caso no podía, él consultaba a los profesores. Se interesó mucho por las matemáticas y avanzó mucho. Era su fuerte, como quien dice. Pero no descuidó lo que era detrás, porque los profesores son exigentes. Y él comenzó también a leer a la par con lo que es matemáticas. El año pasado, el quinto ha sido un premio universitario. Constantemente han tenido evaluaciones, han tenido simulacros. Y puedo agradecer esto porque esto le sirvió para el examen de admisión de la Universidad San Martín de Porres, que él se ha presentado en este mes de enero, sola con la base del colegio. Y ocupó el primer lugar en la especialidad de turismo y ofendía. Yo estoy totalmente feliz, porque a sinceridad yo no lo he puesto en ninguna academia. Directamente del colegio, como le preguntaron a la universidad, directamente del colegio, él salió a postular e ingresó. Yo recomendaría el colegio, como ya lo he hecho anteriormente, porque realmente estoy satisfecha con lo que se imparte en el colegio, tanto en el educativo como en los talleres. En lo que es conocimiento, por las habilidades que desarrolla o que el alumno descubre. No solamente en el área de matemáticas, puede ser en inglés, puede ser en cómputo, o en el área de letras, sino también en lo que es talleres, porque le permite un desarrollo integrado, una habilidad para el alumno. Eso es bueno para toda persona porque le va a servir para la vida. Con todo esto yo me siento feliz de pertenecer a la familia dominicana. Gracias.